Amor, ¿qué tienes? Nada, mamá. ¿De verdad? Estoy bien, de verdad. Voy por un café. Gaby. ¿Qué le pasa a David? Es que le preocupa tener que aceptar las acciones que mi tío le dio, sin decirle que anda con Regina. Dile que es su derecho. Ya se lo dije, tía. Bueno, también está mal porque a mi primo le afectó mucho enterarse que Arturo y tú fueron novios. Sobre todo porque piensa que eso va a complicar más su relación con Regina. Tal vez lo mejor sería que esa relación se terminara. Porque aunque ahorita mi hijo sienta que es muy feliz, a la larga solamente les va a traer problemas y dolor. Doctor, ¿cómo sigue mi mamá? Mejor, mucho mejor. Eso es muy buena noticia. La vamos a llevar para que le hagan una tomografía y ahorita venimos por usted. Muchas gracias, doctor. Con permiso. Gracias. Gracias. Ay, 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 ay. Mi amor, no crees que soy necia, ¿eh? Pero me parece que deberías de aceptar las acciones que tu papá te quiere dar, ¿verdad? Sí, David, yo pienso igual que mi tía. En primer lugar, yo no estoy de acuerdo con muchas de las decisiones que mi papá toma. Digo, prefiero no tener que decírselo en frente de otras personas o, no sé, tener que votar en contra de las cosas que él proponga. Mi amor, tu padre te está adelantando lo que es parte de tu patrimonio. Es que aún así, mamá, yo no puedo aceptar mientras él no sepa que yo ando con... ¿Lista para su estudio? Sí, señorita, gracias. Gracias. Es que eso es lo que tengo que hacer, prima. Decirle de una vez por todas que ando con Regina, mi papá. ¿Estás seguro? Sí. Sí, y a ver si una vez que lo sepa todavía quiere darme parte de su empresa. Gracias.